Madre Trinidad Madre Dorada Que Dios se bendiga Aquí en tu morada Que Dios te conceda Muchos años de vida Feliz y dichosa Madre querida Si estás dormidita Escucha este canto Que todos tus hijos Convierten en llanto Que todos tus hijos Vives implorando En ti madrecita Vivimos pensando Música Música Recibe el cariño De todos tus hijos Ven a cantarte Tu nombre es muy lindo Y no hay aún que darte Se sienten dichosos Al felicitarte Música 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 Música